Sueñas en grande con el ciclismo. Bienvenidos al canal Ciclismo por el Mundo. Mis estimados amigos, reciban un cordial saludo. El ciclista italiano Sonny Colbrelli del Bahrein se impuso al sprint en la segunda etapa de la edición 74 del Tour de Romandía disputada entre Lano Belli y Saint-Immérez con un recorrido de 165 kilómetros para el italiano L-Vectoria número 27 como profesional. En la que el australiano Romand Dennis del Ineos mantuvo la camiseta de líder. Por parte de Colombia, Miguel Ángel López del Movistar fue el mejor ubicado en el puesto número 21 con el mismo tiempo del vencedor, Cristian Camilo Muñoz, posición número 51 a 43 segundos. Rodrigo Contreras del Astana, casillo número 59 a 43 segundos, puesto 60 para Sergio Luis Henao del Cubeca Asos a 43 segundos y puesto 81 para Diego Andrés Camargo del location Nipo a 7 minutos y 7 segundos. La general está encabezada por Romand Dennis del Ineos con un tiempo de 8 horas 39 minutos 48 segundos. Segundo lugar para Patrick Bevin del Israel Stars a 8 segundos. Tercero para Geraint Thomas del Ineos a 9 segundos. Cuarto para Richie Porte del Ineos a 9 segundos. Y quinto lugar para Sonic Olbeli del Maray a 9 segundos. Por parte de Colombia, Miguel Ángel López del Movistar, el mejor ubicado en el puesto número 13 a 19 segundos. 44 para Sergio Luis Henao del Cubeca Asos a 1.17, 53 para Cristian Camilo Muñoz del UAE Team Emirates a 1.29, 60 para Rodrigo Contreras del Astana a 4.43 y puesto 86 para Diego Andrés Camargo del Education Nipo a 11 minutos y 16 segundos. Este viernes se cumple la tercera etapa con salida y llegada en Stavallers de 168 kilómetros, circuito que los corredores deberán transitar en tres oportunidades. En su recorrido, siete premios de montaña de tercera categoría serán el principal atractivo del día. Último premio de montaña a 9 kilómetros de meta de 2.1 kilómetros al 8,6%. Recorrido especial para que los cazadores de fugas estén atentos y luchen por la victoria parcial. Al final llegada con un grupo reducido con los favoritos al título final y los sprinters en la disputa por la etapa. Los favoritos para este día, Peter Sagan del Bora, Sonny Colbele del Marey y Jeff Stewart. Victoria al sprint para Peter Sagan del Bora y de esta manera conquistará su segunda victoria en lo que va del Tour de Romandía. Gracias a todos por compartir estos videos y seguirme en el canal Cicliso Fue el Mundo que los acompaña con la información diaria de lo que acontece con los ciclistas colombianos en el calendario internacional. Muchas gracias a todos y saludos. Gracias. Gracias.